Queremos un poco empezar felicitándonos por esta primera decisión de paralización momentánea o temporal, como se ha dicho, y también agradecer ese gesto al ayuntamiento, es decir, que hayan entrado en una fase un poco de reflexión sobre lo que está sucediendo esto y cuáles son las verdaderas demandas, los verdaderos apoyos y la situación actual. Las necesidades del barrio pasan por conocer la opinión del propio barrio, no tanto por decidir en un despacho lo que es mejor, independientemente de las repercusiones que eso tenga. Queremos también comunicaros que aquí no concluye nuestra actividad como plataforma, porque somos conscientes de que hay una serie de iniciativas y de solicitudes, de demandas, de denuncias abiertas aún. Seguimos trabajando y seguiremos apostando para la anulación de este contrato, que esto realmente se pase la página definitivamente y que este mal sueño que está viviendo el barrio pase a mejor vida. Bueno, a nivel de solicitudes concretas, está claro que la primera es que la restitución inmediata de las obras realizadas, que la calle vuelva a quedar como estaba en su inicio. Y luego que pedir a Educación que asuma la tarea de que el alumnado del instituto vuelva completo al centro antes de la empiece del curso. Aunque de un modo genérico ya hemos respondido o hemos intentado matizar las palabras que adujo la alcaldesa, más allá de anunciar la suspensión temporal, sí queremos dejar claras ciertas cosas que parece que generan infundios, son declaraciones que nada tienen que ver con el espíritu de esta plataforma y lo queremos dejar bien claro ante todos los medios. Lo más grave que se ha dicho es que somos de algún modo una marioneta o un instrumento de intereses ajenos a la plataforma. Eso es rotundamente falso. Esta plataforma es una iniciativa absolutamente vecinal y espontánea, que ha ido creciendo a medida que los acontecimientos se iban llevando adelante y viendo la gravedad de los hechos y el temor y la inquietud que esto ha generado entre el vecindario. Lo que nos une es la defensa de lo común en este caso, que es nuestro barrio y un modelo de ciudad que defendemos, que es contrario al que pretendían imponernos, basado en el tradicional modelo desarrollista, de construcción, de cementación, de todo, y eso sí, luego de un pequeño maquillaje superficial. Por ahí no pasábamos. ¡Gracias!